¿Sí? Buenos días, oficial. Sé lo que va a decir, a alta velocidad. Se lo he dicho mil veces que tenga cuidado con las malditas rectas, pero se le olvida siempre. Por favor, deme una oportunidad. Él es un buen chico, lo cuidaré oficial. No, no fue por la velocidad. Se les estalló una llanta, la de la izquierda. Vaya y mire. ¿De verdad? Oh, qué cosa. Oye. Oh, mire esto. Oh, claro. Oficial, nos salvó usted de un mal momento. Vamos contra el remolque. Es para protección. ¿Protección de qué? Vamos, respóndame. ¿Qué carga ahí? Dije que está cargando. Ábralo. Ahora, ábralo. Diablos. Bien, cálmese. Voy a abrirlo. ¡Eddie! Jesús. ¡Eddie! Lo siento mucho. ¡Eddie! Lo siento. Nueve meses después. El estado de California lo encuentra culpable del asesinato del oficial de patrulla de autopistas, teniente Jakobs. Y lo sentencia a no menos de 20 ni más de 35 años en la penitenciaría del estado. Permanecerá en el hospital de la cárcel hasta que se recupere. Luego será trasladado a la cárcel de hombres de San Gorgonio. Para empezar su sentencia, ¿tiene algo que decir? Si tengo, no será aquí. La cárcel de la cárcel hasta que se recupere. Desgraciado. ¡Vamos, ve por el radio! La cárcel hasta que se recupere. A ti también te gustaría morderme el trasero, ¿cierto? Es toda tuya, amigo. Te la cedo. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Lo siento, pero no funciona. No se trata de nadie más. No. Es solo que es... es agradable... estar contigo. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo algo agradable? Quédate, Rita. Espera, por favor. Solo espera. No puedo. No puedo, Michael. Rita, espera. Mira. ¡Guau! ¡Mira! ¡Oye, preciosa! ¿Allí vas contigo? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar! ¡Oh, rayos! Coloque la manguera. Coloque la manguera. ¡Michael! 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 ¡Quieto! ¡No disparen! ¡Viene la chica! ¡No disparen a la rehén! 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 Bien, bien. El comisario Cepeda se está bajando. ¿Correcto? ¡Estamos en eso! Sí, los chicos de la policía de Los Ángeles están aquí ahora. Comisario, este es el detective que hizo el arresto del homicida. Franz Severance, ya lo decían. Al si conocieras a Santi, habrías deseado que llegáramos antes. Mi compañero y yo estamos un poco involucrados, comisario. El oficial que Santi mató el pasado junio, era un buen amigo. Entiendo, teniente. Lo siento mucho. El informe dice que Santi tomó un rehén. Una mujer. Tengo una identidad preliminar del DMW. Se llama Rita Marek. 28 años, dirección, Victor Bill. Aparentemente estaba cerca... Me darán recompensa, ¿cierto? Sí, cierto. Discúlpeme, comisario. Acabamos de encontrar el bolso de la chica encima en uno de los tanques. Pensé que le interesaría. Trabajaba conmigo en Victor Bill. Somos agentes del comisario. Oye, cálmate, ¿quieres? Conoce muy bien el desierto. ¿A dónde diablos podría ir? Todo lo que le puedo decir, teniente, es que hay seis mil millas cuadradas de arena y piedra allá afuera. Y Dios sabe cuántas carreteras sucias y caminos de coyote. Lo único seguro es que si sale de ahí, puede salir a cualquier parte. Trabajaba conmigo en huevo. ¿CuálCO? No, 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 no. Adelante, salta. Has estado pensándolo durante los últimos 20 minutos. Aún si se escapa, no tiene a dónde ir. Hay 120 millas desde aquí hasta Los Ángeles. Usted lo conoce, teniente. ¿Cree que lo intentará? Lo conozco bien para saber que no sé qué diablos intentará. La prensa lo mantendrá afuera. Nadie sabrá que ella es agente. Mejor que nadie lo sepa. Si Santi lo descubre, la matará. Si ese desgraciado sale por aquí, es nuestro. Si sale por allá, es suyo. A mí no me importa a quién diablos haga el arresto. Ciudad, condado, lo que sea. Todo lo que sea es que ese hombre, Santi, ya mató a un oficial de policía y ahora tiene la mira a otro. Entiendo que está involucrado personalmente con la joven, con la gente Marek. Así es. No sé si esto ayude, pero ahora todos estamos involucrados. Es un asunto personal. No puedo. ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa cómo me llamo? Perdón, solo preguntaba. Olvídalo. ¿Qué hiciste? ¿Qué delito? ¿Algo grave? Le di la espalda a Jesús. ¿Acaso eres de la revista People? Sigue bombeando, viejo. ¿Qué más te puedo conseguir, desgraciado? ¿Te frito unos huevos? ¿Te escrituro, mi rancho? No hay teléfono, nena. Y ni pienses en correr. No hay teléfono, nena. No hay teléfono. No hay teléfono. No hay teléfono. Compórtate con clase, Henry. Ah, juego de primeros auxilios. ¿Vas a alguna parte donde los necesitarás? Veo que saliste exactamente como lo esperábamos. Solo intento seguir tus pasos, viejo. No hay teléfono. Si te dejo a esta mujer, la llevarás derecho a la policía, ¿verdad? Si me dejas agarrar esa 30-30, te haré otro agujero en el trasero. Te podría destruir la camioneta, pero la arreglarías, ¿verdad? Eres bueno para eso. Puedes arreglar casi cualquier cosa, viejo. Pensé que podía, pero hay cosas que no tienen arreglo. Ah, pero lo intentaste. Tenía tiempo. Ahora tengo tiempo. Sí, pero yo no. Ay, niño. Por respeto a tu madre, descansa en paz. ¿Respeto a mi madre? Buena cosa viniendo de ti. ¿Quién era él? Un pájaro de cárcel. ¿Mi papá? ¿Quién era él? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde diablos estamos? No, no, no. ¡Oh, por Dios! ¡Mi camioneta! No te preocupes, la encontrarán. Para entonces estaremos a millas de aquí. ¡Vamos, andando! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de empezar el día! Sabía que debería haberme puesto zapatos planos. ¿Por qué no me escucho? ¡Ah! ¡Ah! Hola, Mara. Santi. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Ey! ¡Miren a este cachorro! La funda rosada está en la guantera. La camioneta salió de un lote de almacenamiento. Debe servir para uno o dos días. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Quién crees que robó el auto? Así que tú te robaste esto, ¿eh, G? Así es, idiota. ¡Ay, cuervos! ¡Que no se mueva! ¡Vamos! ¡No! ¡Rica, suave! Esto es muy listo, Iggy. Es un buen comienzo. Autos. Me gusta mucho. Lo hice por ti, hombre. ¡Quiero ser como tú! ¿Como yo? Genial. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Qué día te pregunté? ¡Viernes! Pues moriré el domingo. ¿Es eso ser listo? ¿Es eso ser listo? ¡No! ¡No te oigo! ¡No! ¡No te oigo! ¡No! Oye. Tu padre murió solamente porque yo fui muy tonto y muy lento para ayudarlo. No seré muy lento para ayudarte a ti. ¿Quién? Es mi mamá. ¿Vas detrás de ella, cierto? Santi, no seas loco. Eddie está muerto. Déjalos conservar su propio maldito dinero. Pero, Santi, no lo necesitamos. Por favor. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué tal ya eres tú? Parece que esos son una talla más pequeños. ¿Quién era esa mujer? Es la esposa de Eddie, ¿no? ¿Y quién es Eddie? ¿También vamos a verlo? La esposa de Eddie Turner, ¿y no sabes dónde está? ¿Y para qué te puse allá afuera? Recibe las llamadas a través de una maldita barbería. Hace dos semanas estaba viviendo en una camioneta. Conseguimos la camioneta robada, señor, en el fondo de un cañón. Bueno, me alegra que alguien pueda hacer algo. ¿Quiere venir? Tengo autos esperando afuera. Voy en camino. Vamos, Frank. ¿Sabes para dónde va Santi? Él no es tan loco ni es tan estúpido. No lo es, ¿eh? Envía un auto allá afuera y diles que estén atentos. Paco, ven acá. Consigue un par de autos. Estaré esperando. La hoja de visitantes de la prisión de Santi. Un bastardo famoso, ¿no? Soy la detective Chesley. Tengo el informe de la rehén. Rita Marek, 28. Le dicen encantadora a Rita, pero no es ninguna suavidad. Es un caso difícil. Clase de ley y orden. Seis años con el departamento del comisario llamado de atención por excederse. La Marek no es ninguna crema, teniente. Su padre era agente. Fue muerto en servicio. El más condecorado en la historia del condado Mojave. Comisario. Teniente. Tiene dos hermanos. Uno de ellos es un patrullero en Alaska. El otro es marinero de servicio en las Filipinas. Parece que tiene un par de ovario de bronce. Quizá ella solo pueda manejar a ese Santi. Le ahorraría a los contribuyentes muchas molestias. Una cosa más. Ese policía motorizado que Santi mató. Sí, Jacobs. Ah, correcto. Denle a la prensa algo sobre él. La sufrida viuda, los niños sin papá, la familia. Usted sabe. No quiero que nadie alabe a ese saco de porquería de Santi. Quiero que vean el precio que le hizo pagar a la gente. ¡Diablos! ¡Permanezcan en su vehículo! ¡Esta es una inspección de rutina! Repito, quédense en el auto. Será revisado... Salta el auto. ...como sea posible. Damas y caballeros, por favor, quédense en el auto. Repito. No me hagas usarla. Vamos. Esta es una inspección de rutina. ¡Vamos! ¡No dispare o las mataré! ¡Sáquenlas, malditas! ¡Sálvate allá! ¡Vamos, sáquenlas! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Quédense abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡No se muevan! ¡Entra ahí! ¡Amigo! ¡Súbete! 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 ¿Qué haces en cimierta? ¡Casi mato a esos bastardos! ¿Dónde diablos aprendiste esa porquería? La aprendí para protegerme. ¡Vamos! ¡Muévete, mujer ruda! ¡Por allá! ¡Muévete! ¡Mueve el trasero! ¡Vamos! Gracias. Nos vemos después. Gracias. La próxima vez que vengan, les haré un gran descuento. El 10%. ¿Cómo está? ¡Viernes, amigo! ¡Es fin de semana! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, amigo. ¿Cuánto tiempo se van a tomar? Todo. ¡A la noche! ¡Esto debe ser amor! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Serán 60 dólares. Y debo aprovechar la oportunidad para hablar por este... ¿Quieren registrarse? ¿Cómo se llaman? Quiero dirigirme... Smith, como todos. Buscaré cambio. Para la joven que tiene sentía cautiva. No haga nada temerario. Quédese tranquila. La fuerza policial de tres condados la está buscando. Deja abierta la puerta. ¿Por qué? Quiero ducharme. Te miraré desde dentro de la ducha si es que me das más trabajos. ¿Cuánto más nos quedaremos aquí? ¿Por qué quieres saber? Para lavar mis panties. ¿Si hay suficiente tiempo para que se sequen? Gracias. ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Qué? Tu trabajo. Cuando no estás practicando el Kung Fu. Soy colorista. ¿Qué diablos es? Tiño el cabello en un salón. Dios. Nadie los ha visto. Nadie los conoce. Nadie quiere colaborar. ¡Maldición! ¿Qué haces aquí? Quiero ayudar. El comisario Cepeda consiguió que me dieran permiso. Gracias. Tenemos la ayuda que necesitamos. Está bien, Rudy. ¿Habla inglés, agente? Lo suficiente. Entonces empieza a usarlo. Vamos, hijo. Tengo trabajo. ¿Ves esos comefríjoles? Empieza a involucrarlos en la lucha. Y el resto, sáquense los dedos de los traseros. Registren el vecindario. Quiero todos los autos perdidos, motos, carritos de compra y patinetas. ¡Y ahora, muevanse a trabajar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Necesito una hora de sueño. Luego nos iremos. Déjalo encendido. Eres tu héroe, ¿cierto? El forajido que se escapa con todas las armas resplandeciendo. ¿Por qué quieres morir? ¿Crees que es romántico? ¿Crees que alguna chica va a llorar por ti? Métete a la cama. ¿Cómo te dispararon? ¿O solo me vas a mandar a callar? Un guardia trató de matarme en prisión. Fue ayer. ¿Trataron de matarte? ¿Por qué? Alguien le pagó. ¿Quién? Un sujeto que me va a ver la cara en dos horas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres salirte de este paseo? Estás afuera. ¿Dónde diablos estamos? Tu parada. ¿Aquí? ¡Dios! Me tomará media hora regresar a la carretera. Oye, ¿qué daño puedo hacerte ahora? A la gente que conociste en esta pequeña aventura, olvídala a toda. ¡Santi! ¡Santi! ¡Maldición! Esto es genial. ¡Ey, ayúdame! Oficial de policía, necesito información rápido. ¿Hay ranchos por aquí? ¿Qué? Ranchos, donde la gente monta caballo. Yo tengo algo para montar, señorita. ¿Cuál es tu maldito problema, amigo? Oye, ¿sabes de algún rancho de caballos por aquí? Hay uno carretera arriba. Necesito tu moto. Soy policía y esta es una emergencia policial. ¿Ves esto? Es el asiento femenino. ¿Sabes por qué le dicen así? No sé por qué. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué es esto? ¡Oh, Santi! ¡Estás loco! ¿Qué es lo que te pasa? Hay policías afuera. ¿Dónde está él? Trabajando. ¿Qué crees que hace? Llama a Jimmy Sushain. ¿Qué soy tú, maldita secretaria? No sé su número. No hablo con ese maldito chico. Llámalo, Esther. Marca el número. Déjame ayudarte, nene. No juegues, Esther. ¿Pensaste que te podía olvidar? Siempre fuiste tú, nene. Quiéreme, quiéreme mucho. Llama a Jimmy Sushain. Escúcheme, maldito desgraciado. ¡Cállese! Son casi las once. Vaya a la bodega a la una. Solo. Quiero mi parte y también la de Eddie. Lo quiero todo ahora. A todos caen, ¿entiende? Todos. ¡No! ¡No! ¡Abre la puerta, Santi! ¡Abre la puerta! ¡Ayuda! ¿Qué crees que eres? ¡Maldición! ¿Severans? ¡Dios mío! ¡Abre la puerta, Marcos! ¿Qué demonios? Esta es la casa de Severans. Ella es la esposa de él. No te lo creo. Toma. Preséntate tú. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Abre la maldita puerta! ¿Qué clase de moto era? Una Yamaha blanca. Esa chica no era normal. Practica karate, kung fu o algo. Esa es la que andamos buscando. ¡Maldición! Ahí viene volando. ¡Maldita! No! ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Qué? Su esposa, esposa tonto, comuníqueme, comuníqueme con él. Ajá, sí, sí, claro, entiendo. Ajá, perfecto. Fran, me hizo llamar al chino. Va a ir allá esta noche. Esto no es nada, comisario, pero recuerde que fue Severance quien arrestó a Santí por el asesinato del policía. Ahí está lo extraño. Hace 11 años fue el primer arresto de Santí por robo de autos cuando tenía 17. ¿Severance también lo hizo? Así es. Bueno, no creo que eso lleve a nada. ¿No? Nene, vino a nuestra habitación. Y me tocó. Gracias, sargento. Responderé a eso enseguida. Señor, acaba de recibir algo por teléfono acerca de Rita, ¿no? Tú tienes lo mismo que todos. Santí está en el este 14. Ahora ve a tu punto de bloqueo. Además, lo supe por su cara. Severance, maldición, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres que liquiden a tu chica? Eso es lo que quieres. Es suficiente, Severance. Entendemos la idea. Controle a este vaquero, comisario, antes de que maten a otro policía. No, vámonos. Jesucristo, querido Frank. Hay un permiso de pago retrasado en esos malditos tabacos. ¿Qué fumas? Me mantienen en calma. Fuma uno. No, mis nervios están bien. Yo no me arrepentí antes de cerrar esta basura. Deberías haber llevado a Santí al hospital. Minuto uno, bim-bam. La basura acabó. He dicho un maldito millón de veces. Si vas a romper la ley, hazlo con policías. Y solo con policías. Estuvimos locos al involucrar a ese tonto de Chishain en que condujera a Santí. Ese desgraciado está cantando todo ahora mismo a esa mujer agente. No estás equivocado, Rudy. Es en contra de su código. Un sujeto como Santí no tiene nada más que su código. ¿Te gusta? Claro. Siempre me gustó. Pero lo mataré. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Está involucrado en esto. Muchas gracias. Todo está relacionado. Sebrans va a venir aquí. No es cierto, Santi. ¿Tu boca tiene botón de apagado? ¿O realmente? No es cierto. Adivino. Jimmy Shushai. Sin ningún error con ese desgraciado. Bien. Autos. Autos exóticos. ¿Era eso lo que transportabas cuando mataron al policía? Solo que no lo mataste tú. No mataste a nadie. ¿Quieres saber lo que pasó? Mira lo que va a pasar ahora. Santi. ¿Podrías correr? Solo vete. Santi, ¿puedo ayudar? Soy... ¿Ya llegaste? Bien. Sí, estoy aquí, Santi. Solo. Como querías. Tengo tu dinero. Pero no quiero problemas. ¿Dónde estás? Muy cerca. Verás mi auto afuera, al frente. Sube a la oficina. Tu auto será acaso el Rolls... ...o el otro. Oiga, jefe, el tonto está en su Rolls. ¡Qué día! ¡Maldito! Sal, Jimmy. Y ven solo. Tú... ...y el dinero. ¿Aprendiste de mí? Bien. Enseguida voy. Quédate ahí. Es un desgraciado. ¡No le dispares al auto del jefe! ¡Salgan! ¡Acábenlo! ¡No! ¡Muá, sucio! ¡Voy, ahí está! ¡Muá, sucio! ¡Muá, sucio! ¡Muá, sucio! ¡Muá, sucio! ¡Muá, sucio! ¡Muá, sucio! ¡Muá! He esperado mucho esto. No. No debes subestimarlo. Es peligroso. Es conductor. No asesino. Yo soy diferente. ¡Muá, sucio! ¡Maldita sea! ¡Bastardo! ¡Se acabó, Santi! ¡No más chico bueno! ¡Vámonos, Santi! ¡Es mejor que hablemos! ¡Sal, Santi! ¡Es mejor que hablemos! ¡Sé razonable, Santi! ¿Dónde estás? ¡No juegues a las escondidas conmigo! ¡Cada uno es de medio millón de dólares! ¡Maldito! Dame el dinero, Jimmy. Es más fácil. ¡Ya basta! ¡Cada uno vale más que tu vida! ¡No saldrás vivo de aquí, Santi! ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Santi! ¡Muy bien! ¡Tú ganas! ¡Basta! ¡Volviste a este lugar un basurero! ¡Sal ahora! ¡Confía en mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desgraciado! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo un conductor, ¿eh? ¡Eres diferente! ¡Eres basura! ¡Sorpresa! Creo que es hora de que llames a tu aseguradora. ¡No, hombre! La caja fuerte tiene una cerradura de tiempo. ¡No puedo abrirla! ¿De veras, Jimmy? ¿De mí? ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! ¡No seas loco, Santi! ¡Vamos! ¡Traté de ayudarte! ¡Después de Eddie Severance quería matarte en el hospital! ¡Tic! ¡Yo fui quien te llamé a un abogado! ¡Tac! Se te acabó el tiempo. ¿Puedes abrir la caja con tus pelotas o sin ellas? La primera opción. Parece que nos perdimos una gran fiesta. ¡No te preocupes, Rudy! La gorda aún no ha cantado. ¡Severance! ¿Por qué fuiste a la casa de Severance a llamarme, ah? ¿Por qué no elegiste otro teléfono? Quería ahorrarme una moneda. No eres listo, Santi. Y aprendiste de mí. Esa tonta esposa. Sabías que llamarías a Severance. Y sabías que vendría. Sabes, la policía vendrá pronto. Relájate. Nosotros somos la policía. Esto es más que tu parte, Santi. Llama a los intereses. Déjame ayudarte a atrapar a Severance. Escúchame, Santi. Estoy tan muerto como tú. ¡Severance también me quiere! No lo vayas a atrapar tú solo. Confía en mí. Aprende de mí. He aprendido de ti, Jimmy. Iré a conseguir algo más pesado. ¿Qué te parece? Mira esto. Te encargaré del B por la artillería. ¿Dónde está Rita? ¿Ella está bien? ¡Retrocede, maldito tonto! Lo seguí. Pensé que necesitaba ayuda. ¿Quieres ayudar? Lárgate de aquí a la gran. ¡Severance! ¡Santi está en la oficina! ¡Dispara a través de la maldita ventana! ¡Rudy, dale un arma a Jimmy! ¿Conoce a ese sujeto? Ese es un maldito AK-47. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Te descuidaste, vaquero? ¿Y tú qué miras? ¡Me vea, adiós! ¡Tiene armas automáticas! ¡Asesinó a otro oficial! ¡Tomen posición al otro lado del Ote y disparen a matar! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? ¿Quién es usted? Soy policía, no lo escuchen. Es mentira lo que dijo. Disparó Michael. ¿Michael, quién diablos es? ¡Se veas, le acaba de disparar hace diez segundos! ¡No, Santi! Mire, no sé quién es, pero tiene una placa de teniente de Los Ángeles. ¿Qué quieres, mi maldito hombre? Va a estar bien. ¡No, no lo estaré! ¡No lo estaré! ¡Quédese abajo! ¡Cállese! ¡Soy policía! ¡Cállese! ¡Oiga! ¡Sal de aquí! ¿Estás loca? ¡Hay una oportunidad! ¡Entrégate! ¿A quién? ¿Se verán? ¡Se verán! Le disparó a Michael. ¡Alguien me escuchará! ¡Los obligaré! ¡Seré tu testigo! ¡Dije que te fueras de aquí! ¡Policía, estás arrestado! ¿Qué diablos haces? ¡Me oirán! ¡Soy policía! ¡Soy uno de ellos! ¡Deténgan el fuego! ¡Está en mi custodia! ¡Vamos, muévete! ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Es un truco! ¡La ramera está con él! ¡Dispare! ¡No! ¡Estás muerto! Esto se convirtió en una porquería ¿Cuándo dejarás de quejarte? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Michael? Esos desgraciados uniformados Si fuera un hombre me habría prestado atención Si fuera mi padre, si fuera mis hermanos Si fuera cualquier maldito hombre con un maldito pene ¿Por qué resultaste tan condenadamente inocente? Soy oficial de Los Ángeles, todo está bajo control Severance, ¿qué diablos pasa? Se supone que eres nuestra protección Soy oficial, todo está controlado Desgraciado Hacemos todo lo que podemos, teniente Sí, claro No podemos bloquear el tráfico, ¿me oyes? Claro que no oigo Tiene que darnos tiempo Escúcheme, idiota, cambio Son muchas carreteras, no son suficientes los autos, teniente No me importa cuántas carreteras haya Las quiero bloqueadas todas No tenemos los recursos suficientes, perjeme No me importa nada Santino lleva la delantera Y es un auto que alcanza las 170 millas por hora ¿Está claro? ¡Cambio! Comisario Santín mató a Agnos Lo asfixió a sangre fría Jesucristo Ve y revisa adentro Solo hay un lugar al que iría El desierto, Árbol Josué Ajá, el Árbol Josué Si entra en el desierto Si entra al campo Podría salir por cualquier parte México, Nevada Bloquea las carreteras al desierto Irá por allá Sabes mucho de Santino ¿O solía hablarme? ¿Te acostaste con él, Ramera? ¡Franc! ¡Franc! La chica También atrapa a la chica El radio Oye, necesito un helicóptero Mejor toda la maldita fuerza aérea ¿Y cómo se entra a esto? Quítate el sombrero Muérete, imbécil ¿Santi se acostó con tu esposa? Muchas veces, Rudy Muchas veces ¿Hay algo malo en eso? Lou Pipsky dijo Un amigo es alguien que no se acuesta con tu esposa Eso deja fuera a Santí ahí mismo Nunca dije que Santí fuera un amigo Dije que era como un hijo para mí Lo empeora, ¿cierto? Oh, sí Mucho peor Supongo que imprimirán tu foto para la oficina postal Debiste salir cuando podías Aún no lo entiendes, ¿cierto? ¿Entender qué? Nada ¿Seguirás conduciendo o tienes algún plan? Sí Nos vamos a escapar ¿Y podrías decirme cómo? Es un gran desierto y no tiene nada para controlarlo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es gracioso Lucen casi como personas, ¿cierto? ¿Te refieres a los árboles, Josué? Sí Los colonos mormones pensaban que se parecían al profeta Josué Por eso el nombre Para que todos sepan que Esta ya no es una situación de rehenes Así que los procedimientos de rehenes ya no se aplican Una orden de captura se emitió hace 40 minutos Para el arresto del agente Marek Ella no será considerada como una víctima Sino como una cómplice Tiene el mismo entrenamiento de todos ustedes Puede ser tan peligrosa Si no más peligrosa que el mismo Santi Comisario Cepeda Tengo un informe que dar Solo hace 12 horas le disparó un balazo en la cabeza Al comisario del condado Mojave llamado Michael Agnos Algunos lo conocieron Tal vez se esconden los árboles, Josué Ese es su hogar Tengan cuidado Muy bien Mojvámonos Para ser policía no luces mal Gracias ¿Por qué? Por estar aquí No eres una buena persona, Santi Dormiste con la esposa de Severance Lastimaste a otros Y me lastimaste No dije que quería ser papá Yo tampoco soy buena No empieces esto, Rita No empieces Tranquilo Estaremos atentos Los daremos Los daremos Los daremos Los daremos ¡Nos vemos! No, no! No, no! Los daremos ¿Qué pasa? ¿No oigo algo? No es nada. No es nada. No oigo. No es nada. No es nada. ¿Lo escuchas? No es nada. 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 Pronto. Sube al auto. ¿Seguro quieres seguir? Ajá. No es nada. 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 Comisario Semerans. Adelante. Lo tenemos. Se dirige a las colinas. ¿Cómo metiste a este chico en esto? Ya te lo dije. Santi es como mi hijo. Lo arresté cuando tenía solo 16 años. Pobre bastardo. Tenerte a ti como padre. Púdrete, compañero. bien, ya han buscado lo suficiente. ¿Han visto algo? ¿Han visto algo? No, señor. Cristo bendito. No disparen. Tranquilos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Quédense aquí. Quédense aquí. Por favor, quédense. Mantenga sus posiciones. Quédense, por favor. por favor. ,以及... ¿A dónde van? ¿A dónde van? Quedy hay... ¿A dónde van? Quédense aquí. Quédense. ¿A dónde van? Quédense arpistando. ¡Gracias! Cuando lleguemos allá, vas tú primero. ¡Muérete! 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 Severance, Severance. Habla Cepeda, estamos en la montaña detrás tuyo a 3 o 4 minutos. Enciéndeme esto. ¿Estás condenadamente loco? ¿Quieres que me ponga nervioso? ¡Diablos, hasta aquí llegamos! ¡Vamos, Rita! ¡Vamos! Quédate ahí y vivirás. Severance, habla Cepeda. Estamos detrás tuyo. Severance, this is Cepeda. We're behind you. Are you still on the road? Severance, what is your position? ¡Vamos! ¡No! ¿Alguien está en la carretera? Cepeda, aquí. ¡Santi! ¡Santi! ¡Entrégate, Santi! ¡Nadie te va a lastimar! Joven, arrojala. ¿O no? ¿Qué es esto, querida? ¿Un arresto? ¡Te dije que la arrojaras! ¡Rudy! ¡Esta gente quiere arrestarnos! No parece un agente. Es gracioso. Parece cómplice de un asesino de policías. ¡Ven aquí! ¡Ríndate, Santi! ¡No lo hagas! ¡De todas formas, te matará! ¡Déjala ir! ¡I'm here, Severance! ¡Let it go! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Y que sea rápido! ¡Felicito! 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 hola bebé adiós siempre te dije que te agarrara del final santi no me vas a fallar cierto chico hasta luego nice meeting you kit 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 we don't need any of these people kit watch this fuck you This is for Eddie. Go ahead, kid. Arrojala. Arrojala! Santee killed Rudisil. You're under arrest. What? I just saw a video of you shooting Deputy Agno, Severance. You're going up the river. Fuck you. Guess you didn't see the surveillance cameras, did you? Too bad. You have the right to remain silent. If you give up the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in court of law. You have the right to speak with an attorney. You have the right to speak with an attorney. Have you heard from Mara and the kid? Yeah, they went back to New Orleans. I heard they came into somebody. Really? Well, I guess I'd better get going. Old Woody here has got a crush on you. Oh, is that right? Yeah. Well, he'd be mad as hell if he finds out you left and he couldn't see you. You can count on me coming back around. There's a couple of felons I'm supposed to keep my eye on. Yeah? Yeah. Okay. Well... Next time you need a 4x4. You know who to call.